¿Qué es el canal de la Universidad de Costa Rica? Con trayectoria académica, maestrías y doctorados, microbiólogo y químico clínico, con un posgrado no solamente en Suecia, sino también su doctorado. Hace docencia, es una máquina completa en esta universidad. Bienvenido y mucho gusto en tenerlo, don Alberto. Muchísimas gracias, hermano. Don Alberto, me gustaría mucho que le cuente a la ciudadanía un poquito el mapa conceptual de toda esa labor que hace el Instituto Clodomiro Picado, del cual usted es el director. Bueno, el Instituto Clodomiro Picado fue creado hace 52 años y precisamente este año estamos cumpliendo el aniversario de la fundación. El Instituto surgió a partir de un programa interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Salud y la Embajada de los Estados Unidos. En ese entonces, el doctor Roger Bolaños, quien fue el primer catedrático en inmunología que tuvo la Universidad de Costa Rica, se unió con el doctor Hercher Flowers, un veterinario agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos. Y se plantearon la idea quijotesca de producir sueros antifídicos para tratar a los pacientes que sufrían envenenamientos por mordeduras de serpiente en el país. Ellos tuvieron el apoyo decidido del doctor Álvaro Aguilar Peralta, en ese entonces ministro de Salubridad. Y en ese programa se logró producir los primeros lotes de suero antifídico, trabajando de una manera muy artesanal, porque tenían las serpientes que colectaron en Santo Domingo Heredia, los caballos en pavas. Iban, inoculaban los caballos, los sangraban y llevaban el plasma al laboratorio del Ministerio de Salud en San José y venían a terminar el proceso aquí en la Universidad de Costa Rica. Pero esos primeros lotes demostraron ser eficaces para el tratamiento de los pacientes y el programa se consolidó. Y dos años después nació el Instituto Clomiro Picado como un laboratorio del Ministerio de Salud. Dos años después de su creación, el director del instituto, el doctor Roger Bolaños, le propuso al ministro de Salud que transfirieran el instituto a la Universidad de Costa Rica y así fue. Entonces, hace 50 años que el instituto pertenece a la Universidad de Costa Rica. Y que salva muchas vidas, además, ese suero. Exactamente. Y a lo largo de estos 50 años de existencia, estimamos que los sueros producidos en el instituto han contribuido a tratamiento de unos 350 mil personas en Costa Rica y alrededor del mundo. Impresionante. Don Alberto, una de las cosas más importantes es que en este momento, país que vivimos, el instituto se ubicó en un lugar preponderante y eso también le pone una serie de desafíos. ¿Cuál es el desafío más importante que tenemos en este semestre que viene de parte del instituto? Bueno, nuestra misión es contribuir a salvar vidas de las personas que sufren envenenamientos por mordeduras de serpientes y hemos estado distribuyendo antivenenos por muchos años en Centroamérica, en varios países de América Latina y África. Y ese es nuestro compromiso. Ahora, a raíz de la pandemia, la Caja Costarricense del Seguro Social nos ha pedido dar un paso al frente y tratar de desarrollar un producto para el tratamiento de los pacientes que se complican teniendo la infección por el SARS-CoV-2, por el coronavirus que produce el COVID-19. Entonces, la producción de antivenenos no se ha detenido. Sigue siendo nuestra labor más importante, pero estamos trabajando también arduamente en desarrollar este producto y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No podemos saber qué resultado tendremos, pero pensamos que podemos aportar un granito de arena para que el país le haga frente a la pandemia. Ahora que usted menciona la palabra pandemia, ¿qué es lo que hace que se categorice con ese nombre y que se haya convertido en emergencia nacional? Porque pueden pasar muchas enfermedades, pero no son categorizadas por la Organización Mundial de la Salud como pandémicas. Bueno, las epidemias se producen cuando hay infecciones que se diseminan en cierto ámbito geográfico. Una pandemia ya está diseminada a nivel mundial. Esa es la categorización. Se habla mucho de tratar de diferenciar y poder entender la diferencia entre un virus y una bacteria. ¿Cómo podemos un poco explicarle a la ciudadanía y que entienda que estamos frente a lo que usted ahora ha categorizado con su nombre científico y que lo conocemos popularmente desde el COVID-19? Bueno, los agentes infecciosos pueden ser de diferente naturaleza. Hay agentes infecciosos que son hongos, hay agentes infecciosos que son bacterias y hay agentes infecciosos que son virus. Tienen una estructura diferente y hay una variedad enorme en cada categoría de agentes que producen enfermedades en humanos. Y es a partir de ahí que se separan una serie de categorías, como usted me dice, que dieron y se detonaron en Wuhan, en el caso de China, con el coronavirus. Y que estableció una serie de malas prácticas. Y yo quisiera, sobre todo desde la sanidad, hablar de cómo se procesan muchas veces las carnes que la gente consume. Y que en este caso, China era una bomba de tiempo, sí, don Alberto, pero también encontramos que esos casos también se dan en África y en algunos lugares en las ruralidades también de Centroamérica. Sí, las infecciones por coronavirus no son nuevas. Ya hemos tenido otras epidemias causadas por otros coronavirus recientemente. Hace alrededor de un poco más de 10 años hubo una primera epidemia causada por el SARS-CoV-1 y hace un poco más de 5 años hubo una epidemia causada por el MERS. Que fue otro coronavirus, los tres, junto con el SARS-CoV-2, coronavirus que causan infecciones respiratorias y que provienen de un animal de vida silvestre. Efectivamente, el consumo de carne de vida silvestre, la manipulación de carne de vida silvestre, nos expone al riesgo de que eventualmente uno de estos virus pueda adquirir la capacidad de infectar al ser humano. Y por eso, pues es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Me parece una muy buena recomendación de parte de don Alberto, así que el consumo de la carne debe ser siempre tutelado bajo todos los aspectos de la sanidad pública. Estamos con don Alberto Alape, el director del Instituto Clodomiro Picado de esta Universidad de Costa Rica. Un orgullo, no solamente para nuestro país, sino de exportación mundial. Quédese con nosotros, ya regresamos. Si don Rodrigo Facio nos pudiese ver hoy haciendo este 360, miraría a los ojos a don Alberto y estaría muy contento de la labor que hace como científico. Estoy conversando con Alberto Alape, el director del Instituto Clodomiro Picado, acá en la Universidad de Costa Rica. Don Alberto, como usted lo mencionaba en el primer bloque, el instituto se puso bajo la mirada de toda la ciudadanía a partir de la confección de los anticuerpos. ¿Cómo se como eso? ¿Cómo lo podemos entender como ciudadanos? Vamos a ver, los anticuerpos son proteínas que están en la sangre, que son producidas por células del sistema inmune en respuesta a la exposición a moléculas extrañas, a sustancias extrañas. Un virus, una bacteria, un hongo que nos produce una infección, tiene una cantidad de moléculas extrañas que son reconocidas por el sistema inmune. Entonces, cuando hay una infección, un par de semanas después de que uno entra en contacto con el agente infeccioso, se producen anticuerpos que reconocen ese agente infeccioso y que ayudan a eliminarlo. Es la manera como el sistema inmune se defiende y elimina a los agentes infecciosos. Una de las maneras, produciendo anticuerpos. Entonces, los sueros antiofídicos son preparaciones de anticuerpos, preparaciones de anticuerpos purificados a partir de la sangre, a partir del plasma sanguíneo de caballos a los que se les ha inyectado venenos de serpientes. Con el objetivo de que produzcan anticuerpos. Y esos anticuerpos de los caballos se toman prestados para preparar los antivenenos. Y cuando una persona es mordida, como la serpiente le inyecta una cantidad enorme de veneno, que tiene un montón de proteínas tóxicas, el sistema inmune no puede responder a esa gran cantidad de toxinas que entran al organismo rápidamente. Entonces, lo que se hace es administrarle los anticuerpos que ya están preparados y listos para que haga frente y que ayuden a eliminar esas toxinas del organismo. En el caso de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, igualmente los pacientes que se infectan entran en un periodo en el que tienen el virus y no logran defenderse adecuadamente porque su sistema inmune todavía no ha respondido. Entonces, la idea que se persigue es darles una ayuda. O sea, contribuir a que se defiendan de la infección por el virus, administrándole anticuerpos o anticuerpos humanos, bien anticuerpos humanos purificados a partir de la sangre de pacientes que ya se recuperaron, o bien a partir de caballos a los que se les ha inyectado proteínas virales. Entonces, los tratamientos que se están desarrollando en el instituto son similares a los sueros antifídicos en el sentido de que son preparaciones de anticuerpos que le van a ayudar al paciente a defenderse de sustancias extrañas. ¿Hay alguna diferenciación, don Alberto, en la aplicación de ese anticuerpo en el caso de los pacientes cuando recibe el tratamiento después de haber sido sacado del caballo o después de haber sido sacado de un paciente que ya se recuperó? Bueno, no lo sabemos, pero lo que pensamos es que los anticuerpos purificados de la sangre de los pacientes van a ser menos potentes que los anticuerpos purificados de la sangre de los caballos, porque los caballos están hiperinmunizados. Los caballos han recibido varias inyecciones, varias dosis de las proteínas virales, entonces son anticuerpos que han madurado, han tenido un proceso de maduración. Son cosas técnicas, pero la cantidad de anticuerpos, la concentración de anticuerpos y la capacidad de esos anticuerpos de neutralizar el virus, pensamos que probablemente va a ser mayor de los anticuerpos equinos. Por otra parte, los anticuerpos equinos tienen la desventaja de que como son de origen equino, el organismo puede reconocerlos como extraños también. Entonces puede producir algunas reacciones alérgicas moderadas que las vemos también en los pacientes que reciben sueros antiofídicos, son básicamente rash, picazón en la piel, son reacciones cutáneas que se manejan muy bien con antialérgicos. Entonces, pues una por otra, ¿verdad? Don Alberto, en esa fotografía, el tratamiento y la limpieza que se le da a esa sangre es la que le hace que la convierta en un anticuerpo valioso. Bueno, el procesamiento del plasma sanguíneo para purificar los anticuerpos, porque hay que entender que en la sangre, en el plasma sanguíneo, hay cientos, miles de proteínas distintas. Entonces, el objetivo del procedimiento que se hace en la planta farmacéutica del instituto es purificar los anticuerpos de manera que los pacientes reciban solamente los anticuerpos ya purificados y estandarizados para neutralizar el virus. En todo este tiempo, se ha hecho un llamado a las personas para que donen su sangre después de haberse recuperado. ¿Cuál es el estado de la situación en este momento, don Alberto? Bueno, nosotros en el instituto ya hicimos una prueba, producimos un lote de prueba a partir de plasma normal, o sea, de plasma de donadores de sangre, para verificar el proceso y para poner a punto la línea de producción. Y en este momento, como usted dice, estamos esperando que la Caja Costarricense del Seguro Social nos suministre al menos 25 litros de plasma, que es lo que necesitamos para procesar un lote. No sabemos cuándo ocurrirá, pero los profesionales en microbiología y química clínica de los bancos de sangre, de los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, están haciendo un excelente trabajo en la colección de este plasma, que es un proceso muy especializado, y lo que se necesita es que más pacientes recuperados se acerquen a donar su plasma. Aprovechamos para hacer ese llamado acá en 360. Don Alberto, ¿y cuáles han sido los resultados en el sentido de esta primera experiencia? ¿Ya podrían categorizarse de como un tratamiento que obtiene una razón positiva? Bueno, todavía hasta que no, las cosas no se pueden dar por un hecho hasta que no se prueben, ¿verdad? El lote de pruebas salió muy bien, de acuerdo a lo esperado, pero la posibilidad de producir ese lote de pruebas no salió en estos dos meses. Los compañeros de la sección de desarrollo tecnológico del instituto tienen 12 años de estar haciendo investigaciones para poner a punto los protocolos para fraccionamiento de plasma humano, y ya se han hecho pruebas anteriormente para garantizar la calidad del producto. Y no cuidarse. Y entonces, bueno, sí creo que debería ser claro para todo el mundo que la Universidad de Costa Rica ha invertido una cantidad de recursos enormes a lo largo de más de una década en investigaciones relacionadas con el fraccionamiento de plasma humano, y eso es lo que nos permite hoy en día dar este paso y poder tratar de proporcionar estos tratamientos, ¿verdad? Estamos hablando con Don Alberto Alap, el director del Instituto Clodomiro Picado, un hombre formado en nuestro país, pero también en Suecia, con su maestría y su doctorado, y con una amplia trayectoria también en la Escuela de Medicina como docente. Así que quédese con nosotros porque hablamos ahora del plasma, pero seguimos hablando de todos estos anticuerpos potentes que viene desarrollando el instituto. Regresamos, estamos en 360 acá de los estudios del Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Esta es una muy buena oportunidad para decirle a todas las personas que después de que se recuperaron del COVID-19, hagan su donación de sangre. Es fundamental para este trabajo de tratamiento que lidera el Instituto Clodomiro Picado, dirigido por Don Alberto Alap. Don Alberto, hay una conferencia de prensa que a mí me llamó mucho la atención, que ahora antes de que iniciáramos la entrevista yo le comentaba, que fue la reinfección en el caso de las personas que padecen el coronavirus. Don Román Macaya dio una explicación exhaustiva que básicamente relataba de que las personas que aparecieron negativas en un momento determinado no podría decirse que es que se reinfectaron, sino que fue que la recolección de la película en ese momento que se hace con el hisopo no fue completa. Me gustaría sobre todo esa visión también científica y desde una persona que conoce ampliamente sobre microbiología y que nos demuestra un poco que este virus, al ser muy desconocido, hay muy poca información y tenemos que esperar todavía para hablar de reinfectados. Don Alberto. Bueno, como usted lo dice, este virus es un virus que apenas estamos conociendo. Si hay muchísima información, todos los días se generan muchas publicaciones científicas describiendo diferentes aspectos de la biología del virus, de la respuesta inmunológica al virus, pero hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas interrogantes que se van a ir resolviendo en el transcurso de los próximos días, semanas, meses, porque todavía no están claras. La respuesta inmunológica al virus es muy variable en las personas y hay elementos que influyen en esa respuesta inmunológica que no conocemos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de valorar la cantidad de anticuerpos presentes en diferentes pacientes que se han recuperado de la infección y es asombrosa la variabilidad en cuanto a la cantidad de los anticuerpos que hay. Hay pacientes que tienen una gran cantidad de anticuerpos, hay otros pacientes que tienen pocos y otros pacientes donde difícilmente se detecta la respuesta de anticuerpos. Entonces, porque nosotros tenemos que asegurarnos que los plasmas que vamos a procesar tengan una buena cantidad de anticuerpos. Entonces, esa es la ventaja del tratamiento que se está proponiendo con anticuerpos humanos purificados con respecto a la transfusión de plasma que se está haciendo en otras partes del mundo y también en Costa Rica. Porque cuando se transfunde el plasma directamente de un paciente a otro, puede que ese plasma tenga muchos anticuerpos o que tenga menos o que tenga muy pocos. Entonces, la respuesta clínica del paciente puede ser muy variable. Cuando tengamos el producto, la expectativa es que sea un producto que tiene solamente los anticuerpos purificados en una buena concentración y una preparación estandarizada. De manera que todos los pacientes van a recibir un tratamiento eficaz y seguro. Claro. Don Alberto, ahora que usted mencionaba muchísimo que hasta que no se pueda hacer la prueba, no se pueden obviamente sacar los resultados. Recuerdo la primera conversación que tuve vía Skype en aquel momento con usted, donde hablábamos que a mediados de junio ya esa recolecta se podía lograr. Ahora hablamos de que todavía se necesita más sangre para poder terminar ese lote. ¿Podríamos hablar de dos, tres meses para que podamos hablar de resultados tangibles en el caso del tratamiento, don Alberto? Sí, el tiempo de producción de la preparación de anticuerpos humanos es algo que no está completamente en nuestras manos. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Porque depende de los donadores y de que nos envíen, de que desde la caja nos envíen. ¿Sabes por qué le digo? En la calle cada vez que, obviamente trabajo acá en la Universidad de Costa Rica, entonces la gente piensa que yo puedo hablar con usted todos los días. Entonces, cuando camino unas madrugadas, hay una señora que me dice, dígale, don Alberto, que para cuándo. Esa es la realidad, perdóneme. Bueno, con el tratamiento basado en anticuerpos aquí nos tenemos mayor control, porque eso sí depende de nosotros. Los caballos están siendo inmunizados, ya llevan tres inmunizaciones, están respondiendo muy bien, están en perfecto estado de salud. Su sistema inmune está, como se espera, a toda potencia. Detectamos ya los anticuerpos y depende de cómo estamos monitoreando la respuesta inmunológica. Y dependiendo de los resultados, estimamos que en dos meses, sí, podemos estar terminando la preparación del primer lote de anticuerpos equinos. Muy bien. Don Alberto, ahora que usted ha hablado de inmunidad, esa inmunidad, digo, de parte del territorio nacional que vivencia en este momento la pandemia, ¿existe algún momento a largo plazo que ya haya establecido, se haya establecido científicamente como un momento en el que se dice esta población podría vivir una situación de inmunidad completa? Sí, claro. Cuando tengamos la vacuna es cuando ya podremos estar tranquilos y esto va para los antivacunas, ¿verdad? Así se comporta una infección cuando no hay vacuna. Y tiene periodos largos, hasta dos años. La vacuna probablemente va a estar en tal vez un año, entre uno y dos años. Y lo que pasa es que la vacuna va a estar disponible, pero la demanda va a ser inmensa y el costo probablemente va a ser muy alto también. Entonces, en realidad, ¿cuándo tendremos acceso a la vacuna en Costa Rica? No lo sabemos. Por eso, lo que pretendemos con el trabajo que se está haciendo es tener una alternativa, un tratamiento para las personas que se complican. Es claro, es importante que los teleaudientes tengan claro que lo que se está desarrollando en el Instituto Clomiro Picado no es una vacuna, sino es un tratamiento. Y no es un tratamiento para todos los pacientes que sufren infección por el coronavirus, sino para aquellos pacientes hospitalizados que están complicados. Es un paciente para evitar que perdamos vidas, ¿verdad? Y básicamente está dirigido contra los pacientes en estado severo y crítico de la enfermedad. Casi que para las personas que están en esas unidades de cuidados intensivos, que en la primera oleada era un número bastante preocupante, sobre todo por la cantidad de unidades que hay en el país, y que hoy sigue siendo un número que parece que en esta segunda ola, aunque ha habido un aumento, todavía es manejable para el Estado. La expectativa es que los pacientes hospitalizados reciban el tratamiento con anticuerpos y eso les ayuda a evitar que lleguen a la unidad de cuidados intensivos. Así es, así es. Creo que don Alberto ha hecho un análisis muy, muy valioso para la ciudadanía. En la universidad se está produciendo un tratamiento, un tratamiento que en el marco de la llegada de la vacuna nos va a permitir que muchas personas puedan salvar su vida. Sirva este espacio también para hacerle ese reconocimiento y ese homenaje y rendir tributo a la labor que usted lidera. Don Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Marlon, por el espacio. Pues bueno, teníamos a don Alberto Alape, director del Instituto Clodomiro Picado, y que cada vez que camino en los alrededores del lugar donde vivo, siempre me le envían saludos a don Alberto, así que se ha convertido en una personalidad muy querida. Un abrazo de parte de esta Universidad de Costa Rica. Don Rodrigo, fácil, estaría muy orgulloso definitivamente. Hasta luego, muchas gracias por estar con nosotros. Aprecie siempre nuestra programación. Chao. 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 Gracias por ver el video.